Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos en una reunión muy productiva, nosotros venimos trabajando junto con el gobernador y con el ministro Charren en distintos proyectos para Jacobacci. Hoy pudimos avanzar firmemente en uno de ellos, que tiene que ver con la construcción de un boulevard sobre la avenida Rogelio Cortizo, uno de los accesos principales a Jacobacci. Hemos firmado un convenio para iniciar con esa obra, como obra delegada al municipio. Es la primera obra de la gestión, con lo cual en lo personal es un orgullo muy grande. Y también es una obra que nos va a permitir a nosotros mejorar un sector de la ciudad, uno de los más transitados, uno de los que primero ve quién llega a Jacobacci o quién pasa por la Ruta Nacional 23, y es una obra que la estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente en Jacobacci no teníamos obras en ejecución desde la provincia, salvo algunas obras menores. Tenemos algunas obras que venía financiando Nación, que estamos viendo cómo le encontramos la salida. Nosotros hemos presentado varios proyectos ante la provincia. Bueno, este es el primero que firmamos y a un poquito más de 100 días de gestión, la verdad que estamos muy, muy contentos. ¿Las expectativas son buenas entonces? Fundamental la articulación con la provincia, ¿no? Sí, nosotros... A ver, Jacobacci estuvo muchísimos años separados prácticamente del gobierno provincial, por distintas cuestiones. Creemos que la única forma de crecer, sobre todo los pueblos como los nuestros, es de la mano de la provincia. A ver, con acuerdos, con diferencias, pero creo que tenemos que tener todo el mismo horizonte. Y en ese proyecto estamos. Nosotros formamos parte de este proyecto de provincia y apostamos a este proyecto de provincia y nos parece que la mejor forma de crecer es de forma conjunta.